hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo para presentar un nuevo negocio el cual lleva más o menos un mes y unos pocos días en línea y es una plataforma llamada ptc sale la cual viene del mismo creador de las páginas my traffic value o payders es una página donde ganamos dinero viendo anuncios y donde la principal el principal objetivo es subir de nivel vamos a conseguir puntos anuncios de dinero y anuncios de puntos y con esos puntos vamos a conseguir subir de nivel el cual cada vez que subimos un nivel la el valor del dinero que nos pagan por anuncio va a aumentar con lo cual es una plataforma donde trabajar a medio largo plazo nos va a venir muy muy bien la página como os he explicado lleva poco mes o un mes y poco en línea el mismo creador llamado mark de coning es la persona que lleva esta plataforma que ha creado esta plataforma y como he dicho pertenece a la misma familia las características aunque puesto probando viendo de la del propietario de quién es y qué páginas tiene es bastante de fiar año 2019 acepta a todos los países el mínimo de pago es un dólar tenemos un nivel de referidos en el cual vamos a obtener 3 por ciento por visualización de anuncios y el 7 por ciento por la compra de paquetes de publicidad los métodos de cobro que tenemos son payers bitcoin litecoin perfect money y sores turpe y la que nos recomiendo es la presta última y cuando nos registramos tenemos un bonus de 100 dapps por registrarnos y tiene como principal atractivo es el sistema de niveles en cual vamos a subir de nivel a medida que vamos consiguiendo esos puntos va para registrarnos en esta plataforma pues es tan sencillo como rellenar un formulario donde añadimos nuestro nombre de usuario contraseña email y el captcha cuando creamos la cuenta siempre recibimos un correo y activamos nuestra cuenta pues una vez que estamos en ptc sare aquí tenemos el panel principal aquí tenemos un menú donde bueno podemos dirigirnos a ciertas partes de la plataforma pero la principal el primero la primera cosa es conseguir dinero gratis en este caso es el apartado de paid ads anuncios los cuales se van a dividir por anuncios de dinero aquí a la izquierda no hay pero son anuncios de vaps el cual como podéis estar viendo nos dicen el total de dinero que ganamos con los anuncios la cantidad de anuncios que hay el dinero por cada anuncio y el botón de dirigirse a verla a ver esa página aparte tenemos sección de muros de ofertas offer walls donde también se puede generar ingresos aparte os voy a comentar que podemos hacer para aumentar de ganancias de aumentar más rápido el nivel gracias a una estrategia que también utilizó en payers y que es una muy buena forma de acelerar un poquito el proceso de poder aumentar de nivel como ganamos dinero damos aquí el a view page ads y nos lleva a esta a la página que abajo nos abre la página y aquí arriba tenemos que dar al elemento dibujo que nos dirá que es un perro le damos aquí le damos ok la ventaja que tiene esta página es que al menos la todos los anuncios que tengamos de pagados y todos por una parte y todos los anuncios de vaps por otra van a ir seguido a seguido no tenemos que cerrar pestaña abrir pestaña simplemente aquí daríamos a next daríamos el siguiente captcha esperaríamos a corfin y a config de esperar a los cinco segundos algunos anuncios tienen ad focus en la mayoría no le damos a next y cuando se acabe nos de redirige a esta página aparte tenemos bonus los bonus son como objetivos que vamos a ir cumpliendo algunos se cumplirán de forma natural por loguearnos durante tantos días seguidos conseguir tantos vaps hacer determinadas acciones y esto también lo vamos a ir reclamando además tenemos un día como ya lo reclamado tenemos un bonus diario es decir una cantidad de bonus de vaps gratis al día que vamos a reclamar simplemente contar un botón va a aparecer en esta parte de aquí y ahora mismo yo estaría dando unos 30 35 diarios gratuitos aparte de los que me paguen con los anuncios bueno está la parte principal de la página luego tenemos aquí la sección de ofertas cash offers y aquí tenemos los diferentes muros como pueden servir a ds personal y hasta en media y ofertoro de aquí siempre recomiendo hacer las tareas gratuitas las que te pidan número de teléfono o número de cuenta rechazarlas ya que nuestro objetivo es ganar dinero sin invertir y es una página en la cual la gracia bueno nuestro principal objetivo es ganarlo de forma gratuita también podemos invertir para comprar vaps y que el nuestro nivel suba en forma más rápida esa es otra forma pero yo siempre recomiendo este camino ya que no tenemos que poner dinero de nuestro bolsillo tenemos el clix grid el clix grid para quien no lo conozca salen todas las páginas ptc una cuadrícula un dibujo en este caso no tenemos dibujo pero tenemos una 20 intentos pulsamos sobre un cuadro vemos un anuncio resolvemos el captcha y si tenemos suerte ganaremos premios pues pueden ser pagos o dinero en esta ocasión no hemos tenido no hemos tenido suerte así que salimos y bueno tendríamos hasta 20 intentos y bueno aquí tenemos el listado con la gente que ha ganado premios con esta con este juego decir es que se pueden ganar máximos premios máximos de 10 dólares o de 100.000 baps pues simplemente con pulsar un cuadro y dar con el clavo necesitar en la cuadrícula donde se encuentran esos premios como podemos ganar subir de nivel más más rápido pues como tenéis aquí los niveles tenemos diferentes niveles de 0 al 11 y a medida que subimos de nivel pues la cantidad de dinero que nos pagan en los anuncios es mayor como veis no empezaríamos a ganar dinero a partir de los 100 baps una vez que superemos los 1600 llegamos a los 1600 pasaríamos a nivel 1 24.000 a nivel 3 y así iríamos en aumento como podemos aumentar la forma de conseguir más baps rápido y que nos aumenten la rapidez de poder subir de nivel pues aquí tenéis la estrategia lo que tenemos que hacer es trabajar la forma la página de forma gratuita cuando lleguemos a nuestro primer dólar lo que podemos hacer es comprar publicidad un paquete de publicidad el cual por el hecho de comprarlo nos van a dar 2360 baps gratuitos es decir nos vamos a aumentar en 2360 baps de forma automática en aumento que compremos la publicidad aparte aprovechamos y utilizamos esa publicidad para promocionar nuestras páginas o negocios que es una forma también interesante de conseguir referidos aquí tenéis la forma de comprarlo bueno que sería desde bui ads tenemos diferentes opciones vamos con puro ads es decir la forma más tradicional de comprar publicidad podemos hacerlo por visitas por banner o por intercambio y bueno cada uno aquí escoge yo escogería esta simplemente simplemente escribimos el nombre de la campaña la descripción la url van a ver si una verificación porque no todas las plataformas las aceptan promocionar negocios que tengan https que sean negocios seguros y bueno es una forma de aumentar un poco más rápido la velocidad de poder subir de nivel ya que como he dicho es una página para trabajarla a medio largo plazo aparte para destacar por aquí tenemos sección de games que son apuestas básicamente y que no recomiendo porque son muy tentadores pero a la vez si nos metemos de lleno vamos a perder todo la cantidad de paps que hayamos conseguido y deciros que duele porque si porque trabajamos durante un determinado tiempo y perdemos el dinero o podemos en este caso los paps lo que hemos hecho es perder el tiempo así que yo esta sección os la comento pero no la recomiendo absolutamente nada bueno vamos aquí a la dashboard como he dicho aquí tenemos un poco el resumen los los bonuses los anuncios los baps que tenemos y bueno que aparte tenemos la posibilidad de una vez que vamos evolucionando la página de comprar un filtro en el cual si queremos que no nos lleguen anuncios determinadas cantidades hacia abajo es decir quiero que me lleguen sólo anuncios de un céntimo para arriba o de cinco céntimos para arriba pues este filtro de 10 dólares que yo en paiters lo tengo comprado ya más comprado con dinero que gané totalmente gratis en paiters es decir sin poner nada en mi bolsillo es una forma de poco a poco de ir cumpliendo objetivos y ir evolucionando dentro de la plataforma así que esto es petecesare una página que es de confianza y es una página un tipo de página que a mí particularmente me gusta mucho ya que es de trabajarla de forma lenta pero segura y de conseguir ganancias en este caso de forma progresiva ya que cada vez que subamos de nivel vamos a aumentar la cantidad de dinero que nos pagan por cada anuncio que hayamos visualizado así que ya desde aquí me despido espero que os haya ayudado a conocer esta página os haya ayudado a saber cómo funciona cualquier duda o sugerencia me la dejáis abajo en los comentarios y nos vamos viendo a quien viene a tus bolsillos en siguientes vídeos adiós